compendio de salud puntocom presenta que es la taurina la taurina es muy importante para nuestra salud pero pocos conocen sus beneficios o qué es la taurina exactamente la taurina es un tipo de aminoácido que no es exactamente esencial y que se le puede encontrar en su forma natural en el cuerpo y los alimentos generalmente en las proteínas animales su nombre original proviene de voz taurus que se traduce como bilis de buey y se le nombró de este modo porque fue extraída de la bilis de los bueyes por primera vez hace más de 150 años pero qué es la taurina y a qué se antepone la taurina difiere completamente de casi todos los otros aminoácidos porque no se incorpora con las proteínas sino que su existencia es libre en casi todos los tejidos animales una vez que hemos entendido y analizado qué es la taurina es necesario entender cuáles son sus funciones en el organismo y de este modo comprender su importancia enumeraremos cada una de las funciones que realiza este aminoácido para que su entendimiento sea mayor y más preciso número 1 existen evidencias de que la taurina sirve como un neurotransmisor esto quiere decir que actúa como un mensajero químico en el sistema nervioso número 2 funciona como un regulador de la sal y del equilibrio del agua dentro de las células y también como un estabilizador de las membranas celulares número 3 la taurina participa a su vez en la desintoxicación de los químicos extraños que entran en el organismo número 4 ayuda con la producción y la acción de la bilis también se enlaza a las sales biliares y mejora la digestión de las grasas número 5 tiene un rol muy importante en el desarrollo cerebral ayudando a modular los procesos de diferenciación migración desarrollo y regeneración del sistema número 6 la taurina junto con la vitamina c revierte la respuesta anómala que puede tener el cigarrillo con los vasos sanguíneos pregunta que puede ocasionar el déficit de taurina la deficiencia de taurina podría acarrear trastornos del sistema nervioso central cálculos biliares de generación macular impedimento de la digestión de las grasas trastornos neuromusculares y de la retina gracias por tu atención si te gustó el vídeo no olvides darnos manita arriba compártelo en tus redes sociales y con tus amigos y suscríbete a nuestro canal el fin y el uso de la información contenida en este vídeo es responsabilidad del oyente o lector la información proporcionada en este vídeo tiene fines puramente informativos educativos y de entretenimiento jamás pretende sustituir el aviso o recomendación o servicio de un profesional de la salud y y y y y